...al centro de la ciudad, Ana. Claro, en el medio hay una buena noticia, porque debuta un nuevo sistema que tiene que ver con bicicletas, bicicargo, para transportar paquetería. ¿De qué se trata Pedro Levy desde Plaza Montenegro? ¿Cómo te va? Hola Pedro. Juan Pedro, Analia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Una muy buena noticia, la verdad, ya de por sí llama la atención, haciendo la propia comparación con el sistema Mi Bici, Tu Bici. Sí, podemos decir que son primas de hermanas, este sistema que pueden ir de la mano, pero ya vamos a estar y brindar el detalle básicamente de qué se trata. No solamente una herramienta para disfrutar, sino ligado específicamente a lo que es el trabajo. Bueno, Nerina, ya está, ya la observamos, la vamos a ver en las calles de nuestra ciudad, pero ¿qué es el sistema de bicicletas públicas con canasto de carga? La Bici Cargo. Bueno, Pedro, como vos mencionabas, esta es como si fuera una prima del sistema de bicicletas públicas que tenemos hoy. En este sentido, tienen canastos de carga específicamente. Bueno, como verán, estos canastos de carga pueden soportar hasta 25 kilos. El objetivo principalmente en esta primera etapa es, digamos, darle una herramienta más a los emprendedores, a los trabajadores comunes de todos los días, a los comerciantes, y con el objetivo principal que tiene esta primera etapa del sistema de bicicletas de cargo, como le mencionamos nosotros, es contribuir a una distribución más limpia de la paquetería, a la última milla, ¿no? Esta distribución del último paso que tienen de llegar los comercios de un lado a otro y con menos emisiones. Nerina, ¿y cómo se inicia para ingresar en este sistema y luego para iniciar el viaje? Bueno, principalmente tenemos que saber que sí o sí este sistema se baja a través de una app y se da el paso inicial a través de la inscripción en esta que te estoy mencionando, lo pueden hacer en la App Store, o hay un QR, un código QR donde pueden bajar la aplicación. Principalmente, bueno, tiene mucha tecnología, lo que permite es que por 90 minutos puedas utilizar el servicio, tiene un candado disponible, con la relevancia que tiene de hacer una parada intermedia también, que te da un tiempo que vos podés hacer una parada intermedia, poner el candado, hacer lo que necesites hacer y volver. Bueno, es un paso muy importante que estamos dando en cuanto a la distribución limpia de las emisiones. Bueno, primer punto, Play Store, ¿cuál es la aplicación? ¿Cómo se llama para bajar? Bicicargo, Bicicargo. Así la encontramos, Bicicargo. ¿No es con la tarjeta MOVI esto? No es con la tarjeta MOVI, por eso te destacaba, así o sí hay que bajar esta aplicación, y fundamentalmente se tiene que hacer una reserva previa de 20 minutos. O sea que vos sabés que la vas a utilizar, te bajás la aplicación, la reservás 20 minutos antes, y a partir de ahí podés comenzar a disfrutar del viaje. La reserva obviamente teniendo un mapa de dónde están las bicicletas, que van a estar en los mismos lugares que están las estaciones de las otras bicis. Exactamente, en esta primera etapa es importante destacar que son 8 estaciones, que las podemos buscar en la página del Ente de la Movilidad. Bueno, principalmente van a haber 20 bicicletas, porque bueno, es un estudio, una prueba piloto, digamos, para ver cómo se comportan las personas con este tipo de bicicletas, así que bueno, va a ser así en principio. Nerina, por ahora no tiene cargo esto, pero sí hay que inscribirse. Exactamente, es inscribirse, bajar la aplicación, por supuesto, como te decía, y por una prueba piloto de 120 días va a ser gratuito para todos. Mostramos lo que son las bicis en alíos con Pedro, si bien ahí estamos constantemente mostrando imágenes, para tener una real magnitud, es el clásico cuadro de las otras bicicletas, con canastos, tanto atrás como adelante. Exactamente, que soportan 25 kilos, tiene el código QR para poder bajarlo. Sí. Acá está la aplicación, el código QR está en la pantalla aquella, te va a dar el paso a destrabarla, también está acá el código QR para poder destrabarla, te va a dar la opción de destrabarla, sacás el candado y lo ponemos aquí, para iniciar el viaje. Entonces tenemos la posibilidad de circular o trasladarnos con cualquier tipo de paquetería durante una hora y media con un plazo de descanso o de poder dejar la bicicleta con ese candado durante 15 minutos. Exactamente. Esto se puede utilizar en cualquier zona de la ciudad, vamos a decirlo, en el plazo de la hora y media. Claro, exactamente, nosotros iniciamos la puesta en marcha con estas ocho estaciones que son céntricas por una cuestión también de densidad poblacional, de los comercios y demás, pero podés utilizarla en donde vos desees, mientras tanto... ...utilizando si la dejo en alguna estación... Exactamente, la dejo en la estación, si la necesitas de nuevo, haces la misma aplicación. ¿Plazo de prueba durante...? 120 días, en principio. Sí, y luego los montos que puede salir, digamos, cada viaje todavía no están. En principio por eso, vamos a analizar cómo se comportan, el principal agregado que tiene esto, que tiene GPS, podemos ver muchas estadísticas, ver de dónde hasta dónde se utiliza la paquetería y demás, por lo tanto va a ser información fundamental para tomar decisiones y ver la segunda etapa. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, lo interesante, Analia Juan Pedro, de todo esto, de las bicicletas, como ustedes observan, que están aquí, nosotros estamos específicamente en la Plaza Montenegro, en San Luis y San Martín, luego en la propia aplicación de Bicicargo, bajada desde la App Store, van a tener las bicicletas tanto para observar dónde se encuentran en ese momento y también cuáles son las estaciones, tanto en esta App como así también nosotros vamos a estar informando cuáles son las propias estaciones que van a estar disponibles a partir de la jornada de hoy. Sí o sí, previa inscripción, aquí no hay que poner, ni dejar, ni utilizar la tarjeta móvil como estamos acostumbrados para el servicio público de bicicletas. El traslado, se puede trasladar, digamos, entre comillas, cualquier cosa que se pueda ingresar aquí o en la parte tercera. Más allá de eso, dentro de la aplicación, cuando uno se inscribe, de alguna manera se le solicita el rubro, digo esto para tener una constancia de lo que se traslada, como así también un ordenamiento para ir perfilando cuando esta aplicación o este servicio sea pago de aquí a 120 días. Bueno, es un punto a favor, se suma entonces a la movilidad sustentable que necesitan todas las ciudades grandes del mundo. Ahora, veo que los canastros son abiertos, bastante abiertos. Pedro, ¿se previó algún dispositivo antirrobo? Porque estamos con índices de inseguridad bastante altos. Digo, de los paquetes, ¿no? No de la bicicleta en sí misma. Sí, no, de los paquetes. Cuando uno lo traslado, propiamente va a depender de aquel que traslada la bicicleta, se le pone algo, algún tipo de cubierta o alguna soga para sostener el paquete. Luego de la bicicleta, en ese plazo, Juan Peanalía, de los 15 minutos que la puede dejar en cualquier lado, digo, uno tiene que trasladar un paquete acá, camina a 50 metros y tiene que atar la bicicleta, hay un candado, este es el candado. Este es el candado que la puede atar a cualquier lado, de la bici, después de los otros. De los paquetes en sí, depende de cada uno, de una soga o lo que le quiera poner para asegurar la carga misma. Se ha vuelto muy utilizada las bicicletas en el hecho de paquetería, ahora vemos cada vez más. Todos tienen mochilas, en las mochilas llevan la carga, muchos vemos, con bicicletas propias, obviamente, este es un buen recurso. También hay que ver, me parece, 15 minutos, yo supongo que este tiempo de prueba es para esto, 15 minutos a veces es poco, entre que encontrás un lugar para atarla, te bajás, entregás la paquetería, esperás que te atiendan, volvés, uno no tiene mucha experiencia, pero se supone esto, pero seguramente todo esto está, se va a ajustar en estos 120 días. Sí, 15 minutos de espera, uno lo puede utilizar una hora y media, y en esa hora y media está a los 15 minutos eso de espera, digo, si uno tiene que bajar a dejar el paquete, y luego la puede dejar a la bicicleta en una de las estaciones y tomar otra vez. Pero bueno, todo esto está también en probar, en el prueba-error, básicamente lo que van a hacer estos días, y bueno, y saber cuántos rosarinos necesitan utilizar esta bicicleta, principalmente para su trabajo. Bueno, ¿cómo estás para pedalear, Pedro? ¿Ya las probaste? Eh, no, no las probé todavía. ¿Te parece probar? No las probé todavía, ahora vemos si en unos minutos probamos, a ver si la probamos, a ver si está libre esa bicicleta o no, no sé si está libre. ¿Es ahora o nunca, Pedro? No sé si está libre porque tiene un sistema de, tiene sistema de, tiene sistema de traba. Ah, ¿es ahora o nunca porque nos vamos a Santa Fe? Sí, 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 bueno, Santa Fe, que espere un poco, uy, perdón, perdón, los compañeros camarógrafos también, fotógrafos que están aquí. Bueno, la bici la verdad es un poco más pesada, obviamente que es un poco más pesada que la del sistema Mi Bici, Tu Bici, por la propia, canasto que tienen atrás y adelante, claro, hacemos explicaciones obvias, pero bueno, es así, y, pero bueno, el diseño es el mismo, la estamos observando, mientras ustedes, yo las vi antes, anteriormente, obviamente, y la estamos observando. Bueno, vamos a repartir emociones, sensaciones, en esta carga imaginaria que estamos planteando, en este móvil un poco más poético, y llevaremos ilusiones por el centro de la ciudad de Rosario. Agarramos calle San Luis, vaya donde nos detendremos, y aquí tenemos una caja, bueno, ahí tenemos carga. Ahí está, ahí está. Y ahí atrás, bueno, no lo sabemos, ojo con lo que... Cualquier cosa que no nos frene la policía. Queremos con el micrófono, bajo de... Ojo con lo que llevamos, esperemos que esté vacía. Ilusiones, lo dijiste vos, vas a llevar ilusiones. ¿Vas a ver? No, no, digo, para manejar con los dos, con las dos manos, porque... Ahí está, Peter, mirá, mirá. Mirá. Es increíble mucho que no va en bicicleta, va en bicicleta ajena, no es lo mismo que la pinta. Lo veo bien, ¿eh? Nos acabamos de enterar que antes de salir al aire dijo, Chico, a la producción le dijo, Pedro, que prefería no subirse por algún motivo, yo no lo sabía, pero bueno, ahí está. ¿Por qué no nos viste? Vos juegan Pedro, ojo las palomas. Bueno, no vendría mal. Sí, ojo las palomas. No, no, no. No, eso no. Te cantaría, hablaba de llevarlas a otro lado, no sé de dónde, pero... ¿Viene? Un método antico, Sergio. Muy bien. Gracias, Pedro. Cortito, ahí quedó la caja. La caja que queda en la bici. No hay nada, solo estaba nuestro micrófono, la caja que era la bici para cualquier que la necesite. Bueno, trasladamos por algún trayecto las ilusiones que decíamos y ojalá que funcione muy bien para todos los laburantes, principalmente los que están en los barrios aquí en el centro de Rosario. Gracias, Peter, cronista todo terreno. Claro. Aquí estamos, sobre dos rotas. Gracias, Pedro. Bueno, sistema que va a estar a prueba, acórdate que es por una aplicación, te bajás la aplicación, bici cargo y de ahí en más empezás a saber cómo funciona. Seguimos en D2 a 14 de esta manera. D2 a 14 de esta manera.